Nueva serie del zorro con protagonista femenina. esta es una actualización de un vídeo que subí hace algunos meses donde comentaba que se estaba preparando unos proyectos del héroe el zorro, y ahora se ha confirmado que será una serie con protagonista femenina. la noticia fue publicada por el sitio web The Warp indica que el canal CBS Televisión está preparando un capítulo piloto del superhéroe latino El Zorro. un reinicio de El Zorro producido por. Propagate la productora dirigida por Ben Silverman y Howard Owens. que se encuentra en las primeras fases de desarrollo, cortesía del guionista Alfredo Barrios Jr. el productor cuenta que la serie volverá a explorar la leyenda del zorro desde la actualidad y seguiría las aventuras, una mujer descendiente de un linaje de la vega que deberá tomar medidas inesperadas para proteger a los miembros indefensos de su comunidad. otra vez Hollywood cambia a un personaje icónico de género y cambia la historia de origen de una leyenda épica del cine para contentar a ciertos grupos minoristas. yo no estoy en contra de que se hagan series y películas con esta ideología pero encuentro que cambiar de género y raza a los personajes con los que crecimos es algo incorrecto. me gustaría ver mas series de mujeres o películas pero con contenido original y a la vez que también veamos a nuestros peronajes icónicos sin cambiar sus historias. otra cosa sobre la serie del zorro es que al parecer no está claro si la descendiente de la familia de la vega será de origen latina y es posible que lo cambien por una actriz de otras raza. esto sería un gran error de parte de la producción ya que si al menos cambian el género del personaje también sigan con su origen latino. yo creo que la actriz mexicana esa González sería una muy buena opción para interpretar a la descendiente de Diego de la vega en esta nueva serie. y tu que opinas del cambio de género del zorro en la nueva serie. esta serie. una vez más. la azúcar. la azúcar. la azúcar. la azúcar. la azúcar. Gracias.